El CACIF se pronunció contra las manifestaciones recientes de los estudiantes de magisterio y universitarios, al tiempo que aplaude las acciones de represión del Ministerio de Gobernación. Andrés Castillo, presidente del CACIF, ve con preocupación el desafío que los estudiantes realizaron a las autoridades. Por eso solicita una pronta intervención del Ministerio Público. El día de antier eran menores de edad, supuestamente estudiantes, sin embargo también existe una ley específica para todo aquel menor de edad que está contrariando lo que establece el Código Penal. Y lo que estamos solicitando es que se haga cumplir la ley y que estos menores de edad sean regidos bajo lo que esa normativa específica establece. El día de ayer lo que vimos fueron supuestos estudiantes que consideramos que son básicamente lo que están haciendo es vandalismo y totalmente fuera de lo que cualquier derecho de manifestación puede cubrir. Así que por eso es importante que el Estado actúe con prontitud para no seguir perjudicando a los miles de guatemaltecos que todos los días están tratando de salir adelante. Me preocupa definitivamente y si esas evidencias están a la mano, con más razón solicitamos al Ministerio Público que actúe con prontitud para que este tipo de cosas no se sigan dando en el país y se empiecen a sentar los precedentes necesarios para que el guatemalteco tenga la seguridad de que el que está fuera de la ley será sancionado. Afirmaron también que aunque es el deber del Ministerio de Gobernación involucrarse, apoyan sus acciones. Con el Ministerio de Gobernación hemos tenido algunas pláticas y le hemos manifestado que vemos positivo el accionar de una forma rápida y que se restablezca ese orden público. Con el Ministerio de Educación no hemos tenido ningún acercamiento. Es importante, obviamente, que dentro de lo que establece la ley, dentro de lo, digamos, normal, pues se pueda llegar a pláticas, pero definitivamente uno no puede sentarse a platicar con alguien que está imprimiendo la ley. Afirmó también que las nuevas autoridades tienen que hacer cumplir la ley para que las manifestaciones no sean frecuentes como ocurrió en el gobierno pasado. Con el Ministerio de Gobernación, ¡Gracias!